Hola, bienvenidos a un nuevo canal. Yo soy Clau y en esta ocasión, como pueden ver, traigo de vuelta al invitado slash esclavo slash hoy no esclavo. Hoy no esclavo, exactamente, me quitaste las palabras. Hoy vengo de anfitrión, co-anfitrión, se podría decir. Vamos a ser como co-hosts. Y por fin voy a poder vengarme de todos aquellos que se han burlado de mí tanto tiempo atrás de cámaras. ¿Por qué, Clau? Cuéntanos qué haremos el día de hoy. ¿No nos vamos a burlar? No, yo sí. No. Ok, el día de hoy vamos a reaccionar a las bibliotecas de mis seguidores. Estoy muy emocionada, es un video que vi circulando por ahí por YouTube. Se lo vi justo a Isa de Crónicas de una Merdeadora. ¿Tú ya la conoces? Sí, a ella sí la conoce. Y pues me gustó mucho, creo que es una dinámica bonita. Les pedí por Twitter que me mandaran fotos de sus bibliotecas y fueron más de 300 bibliotecas. Oh no. Entonces obviamente no las vamos a poder ver todas, pero intentaremos ver bastantitas. Y pues sí, solamente se trata de reaccionar. Y pues como Clau es muy buena y muy amable, ella no podría decir nada negativo de sus librerías. No vamos a decir nada negativo. Pero en cambio yo soy el Gordon Ramsay de las librerías. Ah, experto. Experto. Entonces si alguno de ustedes hace algo o hizo algo o puso algo que no va donde va, va a ser sobresaltado por mis grandes y filosos comentarios. En vivo y en... Bueno, no estamos en directo, pero en vivo, en YouTube. Ajá, en YouTube. Mira, es que yo vi las bibliotecas así como por encimita y todas se vean muy bonitas. Pues algo voy a encontrar, algo voy a encontrar, no te apures, no, confía en mí. Pero bueno, espero que ustedes estén listos para este video. Vamos a ver mucha variedad de libreros y pues ¿qué te parece si empezamos? Empecemos. Y pues aquí ya traigo el iPad donde están sus estanterías. No las quiero ver, no las quiero ver. ¿Quieres que sean sorpresas? Quiero ver que sean sorpresas. Yo nada más veo como mucho color. Sí, vi muy aesthetic. Esperaba, esperaba, pues no esperaba menos, pero esperaba algo más buleable, quién sabe. Algo, algo tengo que, algo, yo confío en mí, algo puedo decir. Ok, pues vamos a empezar a reaccionar a sus bibliotecas. Esta es la primera. Ok. Primero, me gustan mucho las estanterías blancas, por eso la mía es blanca. Además me gusta bastante que tiene como arte arriba. Está reventando una vena. Tiene aquí que saber de sombras, pero qué buen gusto. Está reventando una vena, no puedo decir nada malo de esto. Tiene velas, tiene decoración, está muy bonito, está monocromático y los colores no es como... O sea, no hay mucha diferencia de colores y los que sí hay están acomodados bien para que no se note. Me gustó bastante, además ve, este letrerito dice el instituto, la ciudad de hueso, el hotel de humor, todo muy casadores de sombras. Es de los míos. Mira, si acaso lo único... No, no puedo decir nada, lo siento, lo intenté, he fallado. Ok, está bien. Si este es el potencial de todos los libreros, yo creo que no me ocupabas en este video, no voy a poder ser muy útil. Igual quería que fuera algo más como platiquita, porque siento que yo solita iba a ser como... Ah, mira. Bueno, la que sigue. Está muy padre, tiene mucha decoración, tiene pops. No, está muy bien hecho, está muy bien. Esta es la siguiente, es muy diferente. Ok. Es bastante diferente. Si acaso yo iba a decir algo... Tiene banana fish. Uy. Yo iba a decir algo malo, pero tiene un pato ahí. También es un pollo, pero creo que es un pato por la forma de las patas. Ajá. Entonces, no, este es un automático 10 para mí, no puedo decir nada malo. Si acaso... No, incluso fíjate que tiene como decoracióncita en los espacios donde se ve como... Huequitos. Los huequitos, está muy padre. Sí. Y tiene cosas de manga, entonces para mí es un 10. Y tiene Tokyo Ghoul ahí. ¿Dónde, dónde? Míralo, aquí abajito. Ah, ya te compro. A mí me compraron. Yo también quiero ver, mira, tiene yo antes de ti. Sí, amamos. Qué buen gusto. Qué buen gusto. Tiene mucho manga. Aquí aprobamos el manga de este perfil. Aprobamos, aprobamos. Aquí sí puedo criticar. ¿Qué vas a criticar? Parece que eres mangaka. Parece mangaka, ¿sabes? Ese estilo... ¿Has visto la foto del creador, el mangaka de Hunter x Hunter? No. Busca en YouTube... No, en YouTube. Búsquen en Google, nada más escriban Hunter x Hunter mangaka. Igual ponemos una foto aquí. Sí, no, literal, no tienes que buscar. Espera, te ocupo que veas la foto para que entiendas lo que estoy diciendo. Ok. Vas a estar de acuerdo conmigo. Exactamente, esta foto. Parece... ¿Qué? Veo mucho desorden en la parte de arriba. ¿Sabes? Mucho desorden. Esa es una caja de Funko sin Funko. Creo que es una caja de Funko sin Funko. Exactamente, veo mucho desorden. Pero es que mira, aquí está el Funko. Exacto, pero ¿para qué tienes la caja ahí? Aquí está Will Herondale. No, claro. Will Herondale. No, hay mucho desmadre arriba. Siento que si no hubiera tanto... Es que tiene... Mira, el verdadero problema aquí es que su amor por los libros es más grande que su escritorio. O sea, el escritorio... Es un librero. No sé, a mí se me hace que es como un caos asterico. No, es discrepo. Es un caos, punto. Me gusta. No, nada que ver con la foto del mangaka que está poniendo este. No. Yo, o sea, mira, tiene a B. Schwab, tiene a The House in the Civilian Sea, mira, tiene a Percy Jackson. Ok, agregaste puntos y creo que estoy viendo cosas... Bueno, pues todo lo de arriba son mangas, estoy segurísimo. Entonces también agregas muchos puntos. Sí, a mí sí me gusta bastante. Yo solo diría que acomodaras un poquito... Los mangas. Sí, y tal vez, pues si ya tienes mucho, regala algunos. A ti. Sí. O sea, en esta tiene dos fotos. ¡Oh! Aunque un poco lo mismo. ¿Qué? A mí no me gusta como que esté todo tan amontonado, ¿sabes? Pero a mí me gusta mucho esa habilidad como de Tetris, ¿sabes? Sí. O sea... Lo entiendo, y está bien acomodado. No, y por ejemplo, cuando yo tenía mis otros libreros y ya no me cabía nada, también era de que... Y con colores están muy bien acomodados, pero esta parte de abajo que tiene como el arcoiris y como todos los libros negros están juntos y bla, 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 bla. Está padre. Solo siento que es mucho. Siento que... Creo que soy muy minimalista, ¿sabes? Ajá. Y creo que cuando hay muchas cosas me abrumo. No, a mí sí me gusta. Siento que me encantaría tener como pilas de libros por todas partes. Siento que eso es muy... Lector. Además, como fantástico, ¿sabes? O sea, tipo, si fuera un castillo o si fueras un mago tendrías que los libros apilados ahí, ¿sabes? Está padre. A mí me gusta mucho esta biblioteca. O sea, es que siento que hay como de dónde escoger. Ahora sí... Tiene ánimos de TXT por aquí. Yes, yes, yes. Ahora sí acepto el caos astérico. Este sí es un caos astérico. Ok, pasemos a la siguiente. Ok. Me encanta. Ok, esto está bastante bien. Me encanta. Además, creo que no es muy común ver... Un libro rojo. Sí, está muy bien lo que iba a decir. Me gusta el rojo. Tiene al Baby Yoda, ¿cómo se llama? Baby Yoda. No, se llama Globu. Ah, no le dicen Baby Yoda. O sea, sí, pero creo que tiene nombre. No he visto Star Wars. Tiene al Dumbledore. Tiene un... ¿Gremlin? Será un gremlin. No, de los que le gustan a Ingrid. No, eso no es un Furby. Un Furby. No. Me gusta como esta sección de libros arcoiris. Aquí tiene Skyward de Brandon Sanderson. Me gusta que no solo son libros, ¿sabes? O sea, tiene más cosas de decoración. También guardando espacio por cuando consigue más libros. Yes. Pero sí, está bastante bien. Me gusta este. Sí. Muy minimalista. Es muy tú. Sí. Me gusta bastante que es rojo. Cuando está todo acomodado. Nunca cambies el color. Sí, cuando está todo acomodado me gusta. Los demás también están acomodados. En pilas. Ok. Esto está increíble. O sea... Siento que puede ser un mejor trabajo... O sea, es que lo hizo por colores. Ajá. Pero siento que puede ser como un mejor trabajo si lo acomodo también por estatura. No, es que no. Es que no. O sea, yo que acomodo mi librero es bien difícil acomodar cuando los libros no son del mismo tamaño. Exacto. Y las editoriales se empeñan en hacerlos no del mismo tamaño. Es que mira, yo lo único que veo son de que esos dos palos, el amarillo de ahí y el blanco de ahí en medio y me da toc, me da toc. No, a mí me gusta mucho. Siento que se requiere mucho talento para poder acomodar como de arco iris. Y me gusta mucho que arriba es de como blanco y se va... No, más bien, de negro y se va degradando a blanco. Eso está padre. Siento que... No hay mucho que pueda decir. Esto es un muy buen librero, solamente es lo de los... Los tamaños. Pero eso es culpa de las editoriales. Está bien difícil. Si yo quisiera mucho mis libros, lo haría. Los cortarías. Los cortarías para que fueras del mismo tamaño. Los podaría. Uuuh, este nos dio tres fotos. Ah, está súper estéril. Tiene un cartelito que dice Life Goes On. No me gusta, no me gusta. Pudiendo haber puesto algo como suscríbete a pato remeseta 13, pone Life Goes On, una canción chotada de Tik Tok. ¿What? Life Goes On, no, 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 no. No, es la canción de BTS. Ah. Life Goes On Like This Again. Ah, bueno, está bien. Muy bien, muy bueno. Tiene colla, tiene crepúsculo. Me gusta que está decorada. Me gusta que está decorada. Siento que sí, las flores de la derecha me gustan mucho también y me gusta que hay plantas. Y ve, 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 ¿esta sección? Sí, y tiene muchas flores y aunque sean de plástico, le da mucha vida, ¿sabes? A todo. Y tiene mucha decoración, se ve que le mete mucho, esa parte está muy estérica. Está muy estérica, y tiene cositas de BTS, tiene el micrófono de RJ, tiene las ediciones externas. Se ve que le mete mucho empeño a esto. Está súper estéril este libro. Aprobamos. Tiene la camarita Polaroid de Butter. No tengo quejas, está muy bueno este. Muy bien, Ami. Ok. Fíjate que a este le voy a dar muchos puntos. Ajá. Porque es pequeño y hace un muy buen trabajo aún así, ¿sabes? Ajá. O sea, lo hizo bastante bien, no veo cosas afiladas, tiene sus libretitas abajo que creo que son de sketches o libretas de cursos pasados que tiene, que supo acomodar muy bien tanto su hobby como sus obligaciones. Ahí, ¿esa es una diadema o es un emoji de diadema? En muchos lugares del mundo, en Corea también, es ilegal, y la verdad, te iba a dar un 10. No te voy a mentir, te iba a dar un 10 por creatividad y esfuerzo, pero gracias a ese intento de estafa, creo que no tengo que bajar a los dos. Por ponerle una corona a los dos. ¿Esa corona existe, Claude? Bueno, sigo yo. Bueno. Tenemos a Zuko, tenemos a Bulbasaur, aquí tenemos a Shaoran. Son dos Bulbasaur, por cierto. Yes, yes, yes. Me encanta que haya fanart. Menos puntos por el extraño mundo ético. Ok. Y a mí me pregunta, ya a mí me pregunta. Ok. Tenemos Percy Jackson. Oigan, es que yo estoy viendo el taste. Me gusta mucho, sigo viendo lo mismo. Esa es la sección azul. Está muy bien acomodado todo. Esto parece un antardis. Ah, y de hecho tiene un antardis. Es lo que iba a decir. Ajá. Siento que está bastante bien, me gusta cómo lo acomodó. Me encanta. Es que es muy diferente. Sí. También es muy diferente. Y tiene como techito, tal vez sí sea un antardis. Esa está padre. ¿Quién sabe? Me gusta cómo está construido el librero. Me gusta mucho. A ver, me gusta la decoración. Tenemos toda la sección de Harry Potter, aquí veo los juegos del hambre. Me gusta que decoran su librero y no solo es como poner libros, ¿sabes? Sí, a mí también. Es de las partes favoritas para mí. Como poder decorar y poner tu esencia y poner tus cositas. ¡Uuuh! Eso está muy padre. Me gusta el tono de colores, la paleta de colores. A mí también y me gusta la forma ahí que son tres. Sí, pero los de los lados tienen la curvita. Puntos menos por tener a Anabel ahí a la izquierda. ¿Es Anabel? Esa. Sí, es Anabel. Esa se ve que se reviven las noches y jalapatas. Ay, Dios. Pero ahí está también una máscara ahí arriba que me gusta bastante. Se ve muy padre. O sea, yo que no soy muy fan de los libros, tengo que calificar también lo demás fuera de los libros, ¿sabes? Entonces, a mí lo primero que agarra mi atención es la decoración extra. Como todos los peluches y por eso veo a la Anabel, ¿sabes? Pero fuera de eso, la paleta de colores de libros me gusta mucho y está muy bien. Estoy viendo que como que la cama está enfrente del librero, entonces qué bonito despertar. Eso está muy padre. Qué bonito despertar y ver el librero. Y a mí me gusta mucho cómo están acomodados por color, les digo. Siento que yo nunca podría, no tengo la habilidad ni la paciencia. Aquí veo cazadoras de sombras. Cien de diez. Está muy bien, la verdad. Cien de diez. Ay, mira. Illumine. Ay, me encanta ver. Es que me encanta ver los libros que tienen otros lectores. Este me llama mucho la atención porque guarda los libros para afuera. No veo, ni le veo la forma, claro, no te voy a mentir, no veo la forma. O sea, es una repisa con libros, pero los guarda como con las hojas para afuera. O sea, como así. Y me llama mucho la atención. O sea, como si yo me quedara. Como si lo pudieras así. Pues así, en vez del lomo, las hojas para afuera. Exacto, exacto. Ajá, es que no estaba en serio. Sí, 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 sí. ¿Qué estabas haciendo? Sí, me gusta mucho. Sí, la de ser como saber en el libro que quieres, ¿no? O sea, me gusta el aspecto que le da, pero yo no podría. O sea, necesito el lomo. Necesito el lomo porque sí me gusta el color, pero además, sí es de... Bueno, ¿y qué libro es este? Sí, exacto. No sé, no sé. También creo que podría ser para que los post-its no se apachurren. Ya. Porque es una persona que marca sus libros. La verdad, no sé qué opinar de esto, pero definitivamente es algo nuevo y algo nuevo siempre es refrescante. Sí, a mí me gusta mucho, les digo, me gusta mucho ver cómo otras personas acomodan su espacio lector. Puntos extra por el fantasmita. Puntos extra por el fantasmita. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso está loco! ¡Eso está loco! ¡Eso está loco! O sea, siento que las flores le dan un toque lindo también, pero me gusta que pues son como muchas repisas. Tiene que cambiar las flores de vez en cuando, ¿verdad? Me imagino. O sea, sí, ¿verdad? Pero me gusta que en algunas repisitas tiene libros volteados, o sea, completamente. No solo el lomo, sino que se ve todo el libro. Yo tengo varios juegos donde hay cosas legendarias y algo así, y pues obviamente puedes acomodar. Y entiendo el querer poner ciertos libros que te marcaron o que son muy importantes. Ajá, como display. Display, entonces aprecio mucho que hayas hecho eso, es muy interesante. Tenemos aquí algunos libros de Stephen King. Y con los pops. En display, tenemos este de los de Gabriel García Márquez, El Principito, me gusta mucho. Está muy padre, no había visto eso. O sea, no lo había visto en un librero así, pues. No, ni yo. Está padre. Amamos. Este solo tiene... Oh, guau, qué talento. O sea, es que qué talento. Porque aquí hay otra repisa y lo demás es como una mesita y los apiló como si estuvieran en repisa. Puntos de extra. Porque no la lleva a la forma, puntos extra. Ajá, y tenemos muchos cazadores de sombras, tenemos Batman. Yes, yes, yes. Oye, guau. Puntos de extra por el ingenio, está muy bien. Está muy interesante el diseño de todo esto y cómo lo hizo quedar como si fuera un librero. Aparte, siento que justo entras a la habitación, ves eso y llama la atención. O sea, yo me acercaría instantáneamente. Y es pelo gamer, veo un control ahí. Sí, tenemos los de Rainbow Rubble, tenemos Vampire Academy y pues sí. Está muy bien. Está muy padre. I like it. Este sí se parece a mi librero. Hasta ringlet y todo el trabajo. Ajá, no, este yo dije, es mi librero cuando recién lo estaba acomodando. Sí, eh, literal está igual. ¿Qué pedo? Es que, es que aparte las repisas están gruesas. Sí, tus repisas también están gruesas. O sea, siento que algo que caracteriza a mi librero es que yo pedí las repisas muy gruesas porque luego se pandean. Y la ringlet, sí. O sea, sí, si me hubieras dicho que este era tuyo. Este podría ser mi librero. Wow. Oh, wow. Y está también enorme. Está grande, es que se parece un montón. Están idénticos. Sí. Podría hasta apostar que el tamaño de ancho y de altura es el mismo. No manches. Ok. Obviamente me gusta porque pues el mío lo pedí tal cual así. Tenemos el área de cazadores de sombras. Tenemos también mucho funko. Tenemos mucho funko. Yo solo opino. Una corona real. Ah, ella no nos va a estafar. La canción de Aquiles en display. Yo solo opino que con un gran librero viene una gran responsabilidad de llenarlo. Ok, pues ahí va, ahí va. Entonces vas empezando, vas a la mitad, vas muy bien. Sí, ¿cuál va empezando? Quisiera verlo cuando lo termines. O sea, ahorita está muy bien, pero quisiera ver el trabajo que haces cuando lo termines. Va a estar muy interesante. Sí, ya se ve bien bonito. Y si se parece. Lo vi, joder. Se parece muy bien. Is this my bookshelf? Muy padre. Y es lo que iba a decir. ¿Dónde están los libreros negros? O sea, ya hemos visto algunos cuantos, pero por fin uno negro que se ve muy bien. Yuli, muy bueno tu librero. Me gusta. Y mira, aquí tenía un álbum de BTS. Que es la figurita. Ya te gané. Spider-Man, tiene todo Cazadores de Sombras, tiene Ciega de Nick Schusterman, gran trilogía. Me gusta que cada librero tiene, bueno, cada espacio tiene algo, ¿sabes? Ahí está el de BTS, aquí hay un ojo, aquí hay peluche, peluche, mono, peluche, letras. Creo que en los de abajo han faltado, pero en verdad, como les digo, la decoración está muy bien. Sí. Y el asterica está muy bien. Cada quien lo va haciendo completamente suyo. Muy bueno. Muy buen librero. Qué bonito está. Oh, este me gusta. Puntos extra por la astrología. Es que aparte, ¿ves? Se ve como el librero todo witsi. Ajá, exacto. Tenemos como, ajá, cosas witsi por acá, las calabazas. Sí, me gusta. Es librero witsi. El librero witsi. Aprecio. Y... El altar a B, el altar a B. Es librero witsi y army. Es vivo jonku. Aquí tenemos a B, al chongu, al chongu. Ah, solo... Uh, ¿viste? Al jimini, al chongu. Sí, ahí está jimini, ya lo vi. Está la magna line. Ah, mira. No, el lejitsu es la magna line. Sí, es la magna line. Ajá. Es un altar a la magna line. Ajá. Me gusta. Ya saben que también me gusta mucho, pues, que los hagan por color. Y me doy cuenta de que la mayoría de los lectores tenemos muchos libros negros. Sí, pues, creo que le gusta mucho a la gente hacer sus libros negros. También blancos. Ajá, 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 son como que los que más predominan. Se ve muy bonito y me gusta también todo lo que lo rodea. Sí. Ok. Otro libro negro. Otro libro negro, súper bien acomodado. Es que aparte, esta persona hace lo que a mí me gusta hacer con mis propios libros. Hacer como una especie de tetris de parado, 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 acostado, acostado. Siento que eso le da mucho... Sí, mira. Además, estás viendo que esta persona también pone los libros como por tamaño. Exacto. Es lo que te iba a decir. Aquí los libros están a la altura y si uno es más alto, lo volteas, ¿sabes? Me gusta cómo puedes ver como la simetría. Justo, es lo que yo aspiro con mi librero. Y si te fijas, los niveles principales todos tienen como libros del mismo tamaño. Pero conforme me voy yendo palabrillo para arriba, ya empiezo a poner los que son de diferente tamaño porque es inevitable. Sí, mira, en la parte de arriba puedes ver como las esquinas tienen más altura, pero es padre porque hace un efecto como de pum, ¿sabes? Sí, ¿qué es este funko? Está increíble. ¡Es muy largo en su cabello! ¡Oh, está muy padre este funko! Está muy... no lo había visto porque se camuflajea con el contorno, pero está muy padre. No, muy bonito el librero. Me gusta mucho todo el acomodo. Esta... Está enorme. Esta también se parece al tuyo, pero es más alargada. Y tiene como esquinita. Sí. Es un librero enorme. Está muy grande. Y lo primero que veo es Hamilton. Ya lo vi. ¡Taste! ¡Taste! ¿Qué es esta? ¿Que es un superhéroe acaso? Creo que es. Es Daredevil, es Daredevil. Ok, y tienes también superhéroes. Tiene el giratiempo, un montón de funko, una corona real. ¡Uh! Es que digo real porque ya ven que Pato se ofendió. Ahí están las cosas de Harry Potter. Pero es gromita, Pato no se ofendió. De hecho, sí me ofendí bastante y estoy buscando en estos momentos el user de la persona para mandarle un mensaje muy molesto. Ok. Si estás en el área como de Harry Potter. Voldemort. Tenemos funko de Sirius Black, de Lupin, de Velatrix. ¿Quién es esta que está bien guapa? Velatrix. Está muy guapa. Tenemos a Luna. Sí. También es geek porque veo una estatuilla de Daredevil y de Spider-Man. Tenemos la impresora. Fíjate que ahí está una máscara de Iron Man. ¡Ah! Variedad. Muchas cosas, ¿eh? Se ve que le ha metido mucho empeño y dinero a su librero. Me gusta mucho. Me gusta mucho también. Se ve muy estéril. Muy padre. Se ve muy estéril. ¡Uh! Este también está diferente. Sí, me gusta cómo con poco espacio puedes hacer muchas cosas. ¿Sabes? Y me gusta también que los estantes no son como todos simétricos. O sea, todos tienen como su tamañito. Y por ejemplo, ve cómo además de tener los libros puestos, a los que les gusta los ponen en display, ¿sabes? Entonces, está interesante porque, ¿sabes qué? Ya leí un libro, ya no planeo volverlo a leer, o por lo menos no en mucho tiempo. Lo acomodo y pongo uno enfrente de él para además de ahorrar espacio y hacer que el librero se vea mejor. Muy padre. Ajá, me gusta que en display tiene... ¿Crepúsculo? Crepúsculo. Tiene también este de Emily Dickinson Poemas. Tiene su nombre, Cajuribooks. Tiene las postales de... ¡Oh! La verdad, aplauso. Aplauso. Yo vi a Claude muy emocionada cuando esas salieron. Aplausos que aún las tiene. Yes, yes, yes. Ok. Creo que este se lleva el premio al librero más estéril. Es que aparte como todo el espacio con las favorites colgando, este espacio para leer todo cozy, la luz, no sé, es muy bueno. Creo que es muy inocente, Clau. ¿Por qué? A ese librero no se va a leer, se van a hacer cosas diferentes. ¡Pato, es un librero! Clau, pon una canción sexual, sensual. Imagínate la de... Ni siquiera esa. Pon red lights, red lights and strikers. Ajá, ok. Ya había el Ganshan y el Hyunjin. Ahí bajan de un tubo en medio los dos sin camisa. Parece motel. Sí, y los que han ido a un motel entienden que los moteles no son feos, son muy elegantes y son muy como sensuales. Siento que este librero es una energía muy sensual, ¿sabes? Ok. Está muy sensual, o sea, yo podría ir ahí a hacer una lectura, una lectura smooth. Yo lo vi más por el lado asteric. Está muy asteric, claro. Siento que es muy asteric. No sé, me da vibes fantásticas. Persona del librero. Cuando veas este video, ocupo que vayas a mi Instagram y me digas, sí, Pato, sí he hecho cosas en este librero. Tengo que saberlo. Tengo que saberlo. Pero mira, es ARMY, tiene las fotitas que yo tengo de BTS también, justo las mismas. Tiene la revista Rolling Stone con la portada de BTS. Está muy padre. O sea, está increíble. Creo que este es mi libro favorito. No por lo sensual de él. Es que anda diciendo. Sí, no por lo sensual de él, sino porque es muy bonito. ¡Wow! Ese es como un sarcófago. ¡Es un ataúd! Sí, está muy padre. Tenemos un... Un Baby Yoda grugi, como le he dicho. Un huampiro. Un huampiro, sí, está muy padre. ¡Qué increíble! Este yo creo que lo mandaron a hacer. Sí, eh. No sé si venden libreros en forma ataúd, pero... Y sí, sí, muy buena compra. Es que aparte me gusta que se ve como... El espacio se ve darks, porque si ves la pared es gris, el libro es negro. Y a la izquierda hay como rayas negras y grises. Ajá, entonces como que el espacio se ve darks, pero luego todos los libros son de colores. Una recomendación mía en lo personal, pero ya esto es gusto de cada quien. Pondría los libros negros arriba para que haga con más énfasis, ¿sabes? Pero yo creo que el pop de color hace que todo resalte más bonito. Digo, sí, es cosa de gusto. Sí, es cosa de gusto. Sí, te digo, está muy bien de cualquier manera. Sí, está genial. Y también la... Es que, ¿sabes por qué digo lo que digo? Porque la parte de abajo, que es toda como negra, verde, oscuro, gótico, me gusta mucho. O sea, es mi parte favorita. Sí, este gana muchos puntos por originalidad. Ok, este también tiene las repisas gruesas. Props por eso. Es que me gustan mucho las repisas gruesas. Me gusta que tenga un chorro de punkos, pero le gusta Mejiro Academia. Entonces le voy a quitar muchos puntos. Pero no te... Sí te gusta, ¿no? Sí. ¿Qué? Ay, tiene el imperio final de Brandon Sanderson on display. Está muy padre. Muchos punkos. Qué buen gusto. También tiene las cajas de punkos vacías. Ay, no. ¿Por qué? Mira, mira. Solo porque... Ah, mira, también tiene un nendroid. Esos son... Los nendroids son caros, ¿eh? Hay alguien aquí committed a su gusto. Yes. Pero, por un lado, tiene un altarcito de Elion. Sí, eso está muy bonito. Eso está muy padre. Tiene varios fanarts de Elion y también tiene a Mila y Rhea, a Emilsito. Ay, qué cosas tan bonitas. Rhea, mi mujer. No, qué cosas tan más bonitas. Está muy padre. Está muy chido. Bien hecho. La amamos. La neta es bien hecho. Cinco estrellas. Cinco estrellas de cinco. Ahí sí. Ahí perdónenme por la palabra. Pero ahí sí han felado. Ahí sí han felado. ¡Vato! ¿Qué tal si esta persona tiene de qué? Trece años. Pues... ¡No! ¡No! No te atrevas. Yo también iba a decir que su familia debe tener mucho dinero. Porque a los trece años tener algo así es muy loco. Yo no iba a decir nada malo. Ah, porque yo... ¡No! O sea, es que no sabemos la edad de las personas y este luego, luego empieza. Es muy bonito. Es muy bonito. Y siento que de chiquita como que mi sueño también era... ¿Por qué asumes que chiquita? No. Yo de chiquita. Ah, ya. Mi sueño de chiquita era tener como el librero en mi cama. Ya. Es que... No, está increíble. O sea, es otra cosa. Está increíble. Además para leer, ve, tiene las lamparitas. Está increíble. Eso es un santuario, ¿sabes? Es un santuario. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y todo está muy... Es como si todo lo que... Todos los libros te protegeran. De todo, ¿sabes? Es como tu espacio personal. Tu lugar seguro. Está muy padre. Me gusta mucho. Si yo fuera de que, como tú dices, mi yo niño e incluso mi yo adulto, le encantaría tener algo así. Sí, a mí también. Y también es Swiftie, mira. Ya. Tiene álbums de Taylor. Sí, está muy padre. Está muy bonito. O sea, me gusta mucho. Y mira, pues ahí dice la almohada home. Pues claro. No, está muy bonito. Es su casa, claro. Ah, ok. Ok, este, este me interesa mucho. Lo vi y resaltó para mí. Porque es una biblioteca virtual. Y es que, claro, es que yo siempre digo que leer en diferentes formatos es válido. A mí me encanta leer en digital, me encantan los audiolibros. Y son tus bibliotecas, ¿sabes? O sea... Puntos, puntos extra por el chiste. El that joke. Fue un that joke, pero estuvo bastante bien. No, o sea, de verdad. Este que es de Google Play. Play libros. Ajá. O sea, yo tengo, aquí en el iPad tengo mi propia biblioteca. También, donde escucho audiolibros, que escucho audiolibros en muchas apps, tengo mis bibliotecas. Y son portátiles y las llevo a todas partes. También estoy muy orgullosa de esos libros, ¿sabes? Sí. Tiene sus beneficios, ¿sabes? Debe ser súper accesible. A mí me encanta. Cómodo. Sí. Aparte, tiene... Puedes darle suma a las letras. Tiene grandes libros. Malibur Rising. No ocupas luz porque ya tiene luz. Mary, Skyward, Daisy Jones and the Six. Están acomodados. B-shoes. No. O sea, legit la quise poner porque amamos. Amamos leer en diferentes formatos. Está padre. Ok. Ok. Army por aquí. Es lo primero que veo. Esta. Creo que es la que vieron en el cine. Ok. Enmarcada. Ok. Me gusta mucho. La dedicación. Aquí también tenemos a los Tiny Towns. Los Tiny. En la repisa de arriba. Y en la repisa de abajo es donde tenemos los libros que tiene el Give You the Song. Tiene uno en otro miente. Puedo apreciar el pato que tiene ahí en medio. Ah, es un pollito, ¿no? Sí. Pato, pollo, misma especie. Mira, mira. Tiene la laguna de la luna. Esto es de Miraculous Ladybug. Sí. Ok. Ok. Pertenece a muchos fandoms, ¿eh? Muchos fandoms. Me gusta. Está bien. Me gusta la planta de arriba. Me gusta. Y siento que es un espacio de la habitación al que llegas y lo ves. Sí. Amamos. Ok. Creo que este es el último. Este es de los más diferentes de la vida. Diseño interesante. Y me gusta mucho porque también es espacio de trabajo. Sí. Tiene como su escritorio. Y luego estas partes inclinadas. Diseño muy interesante. Se ve muy bonito. Y como los libros se recargan. Sí. No sé, es muy diferente. Esto acomodado por colores sería top, top, top. Y veo que como que está empezando a hacerlo. Este, tal vez aún no está como muy convencida porque aún hay libros naranjas con azules. Pero en esa sección donde se ve como todo azul, se ve que hay mucho potencial. Aparte me gusta que le pegó maripositas. Sí. No sé, creo que es un gran librero. Ok. Ok. Estuvo interesante. Quería reaccionar a más, pero creo que el video se iba a hacer eterno. Pero, ¿qué te parece? O sea, es que está increíble. Les digo, yo quería venir a criticar, pero para los dos primeros libreros dije, es que no hay nada que criticar, o sea, ¿sabes? Es al final del día como gustos y tu espacio y es tan tuyo que yo lo pudo ver. O sea, todo el mundo que lo ve puede ver que es tuyo y es como, no puedo criticar esto. Pues es tuyo. ¿Qué voy a criticar? Ah, le gusta Spiderman. Pues no, ¿sabes? O sea, es X. Yo creo que... A menos que le guste a Ligian. A menos que le guste a Ligian. O ponga una corona falsa e intentes tratarnos, ahí sí tal vez hay un poco de problema. No, es bromi. O sea, la verdad es que se me hace uno de los videos más lindos que hemos hecho en conjunto. Sí. Estoy muy feliz. No sé, como que ver todas las estanterías, todas las bibliotecas, me llenó, me llenó bonito. Es que es eso. Terminé feliz. Es como tu casa, ¿sabes? O sea, lo que ustedes ven en eso, yo lo veo en acomodar mi cuartito, mi esquina streamer con decoración. Entonces, o sea, no puedo criticar porque es como, pues, es tuyo, ¿sabes? Se ve que tú le pusiste empeño, se ve que tú lo pensaste, se ve que tú lo organizaste. Felicidades, ¿sabes? Ya, estaba muy bonito. Muy claro. A ver si les gustó el video, díganos, podemos hacer segunda parte porque como dije, tuvimos más de 300 bibliotecas. Se ve que hay mucha gente que aún quiere nuestra opinión. Y no es que estamos opinando, lejit solo estamos reaccionando. No, somos jueces, somos críticos, somos críticos y claro, tienes que tratarnos como tal, si no, nuestros argumentos se invalidan. Ok, está bien. Pero, por ahora este video se ha acabado, díganos aquí abajo en los comentarios si les gustó para pensar en traer una segunda parte con muchas de las estanterías que nos faltaron porque lejit vi cosas así, súper rápidas, todo maravilloso. Sí, cuántas cosas diferentes faltan por ser vistas. Ajá, es eso. Y pues muchas gracias a todas las personas que participaron y me mandaron sus bibliotecas. A mí me das gracias porque a mí me estás pagando por esto. Sí, estos, mis hermanos ya no colaboran conmigo si no les ofrezco algo. Claramente. Es, pero bueno, este, gracias y a ustedes por compartirme sus espacios de lectura, todos, bueno, no que lean en el librero, pero ajá. Sí, pero pues es su espacio de lectura. Su espacio, su espacio. Ajá, ajá. Y pues ya nos vamos despidiendo aquí abajo en la cajita de la descripción, les dejo mis redes sociales, me pueden encontrar ahí todos los días, también les voy a dejar las de Pato. Y qué más les iba a decir, ah, suscríbanse al canal si no lo han hecho, subimos un nuevo video todos los domingos a las 3 de la tarde. Igual activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que se sube uno y nunca se les olvide. Y pues eso vendría siendo todo, así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao, chao. Chao.